hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra gracias mis amores por preocuparse porque no hubo vídeo ayer lo que pasa es que me quedé sin removedor y bueno pero ya ya tenemos un modo removedor yo ya traigo las uñas desmaquilladas inclusive tienen la base están sequitas porque las traigo así desde ayer miren mis amores en esta semana no las vamos a recortar para que vayan sabiendo con la lima ya saben que es como mi producto favorito para rebajar las uñas y darle la forma cuadrada que a mí me gusta estas uñas lindas preciosas ahí están miren con el francés y todo que les enseñe bueno el día de hoy vamos a estar trabajando con la marca de por acá los tengo de el bon o abón ustedes como lo conocen déjenmelo saber en los comentarios esta vez escogí colores claritos a petición de una de ustedes que me dijo que ella es menor de edad que le gustaría ver manicura con tonos claros así que bueno saque este que es con el que voy a estar jugando o con este miren amores son bien bonitos es un color súper nuevo para las que no les gusta pues tanto el color a mí en lo personal me encanta ver mis uñas con vida pero ustedes saben que esta paisita las complace a todas así que pongámonos cómodas el día de hoy vamos a hacer una manicura para todas las adolescentes que están en este canal hermosas preciosas así que comencemos con el videito del día de hoy y si son nuevas son nuevos los invito a suscribirse si les gusta mi contenido así que continuemos chicas escogí estos dos colores estaré maquillando a ver tres uñas y las otras dos de un color van enseguida miramos cómo vaya a quedar voy a estar enviando saluditos el día de hoy voy a empezar con la hermosa gabriela lópez besitos mi corazón vamos a enviarle también saluditos a la hermosa claudia bernal saludos mi corazón a la hermosa paola andrea castillo garcía bendiciones también saluditos para la hermosa carmen ortiz bendiciones mi corazón para llena milena tabares dios se bendiga gracias por ese apoyo tan lindo para su leyma valera bendiciones mi corazón muchas gracias amores por dejarme saber en los comentarios que querían saluditos saben que es con mucho cariño bueno como les conté bueno amores escogí estos dos colores este hermoso se llama miren chicas el trae el nombre a un lado rosa limonada y ese si no estoy mal de rosa ponche si chicas miren rosa ponche así que bueno vamos a iniciar con ellos no tienen pincel plano pero si un pincel que se abarca muy bien a la uña eso me gusta vamos a iniciar vamos a ponérselo a este este rosa ponche miren que es un rosado bien bonito tiene muy buena pigmentación la uña está súper larga yo sé yo sé chicas miren qué rosado tan bonito no a ver aquí me voy a saltar una uña así que se lo voy a aplicar al del medio miren esa pigmentación chicas de esos esmaltes que nos ve tan chiquiticos tan poderosos y este dedito también lo voy a poner esta uña mejor dicho de este tono rosa ponche las otras dos las voy a poner de rosa limonada tiene una pigmentación que a mí me encanta y como les digo miren deja jugar muy bien con el pincel ahora vamos a dejar secar para darle la segunda capa y continuamos con los restos de uñitas que nos faltan miren lo bonito de estos dos tonos juntos espero que les guste aquí lo pueden dejar así inclusive le pueden hacer un francés como les enseñe mis amores y le dan como más vida podrían utilizar el tono rosa acá para hacerle el francés a este tono clarito no se pueden enfocar pero como yo no lo dejar así voy a estar utilizando una de las nuevas placas de gps stamping las número 67 para que hagamos un diseño también vamos a estar estrenando el día de hoy nuestro estampador de la marca de gps stamping así que bueno recuerden que estos productos los tengo a la venta para entrega inmediata en la ciudad de medellín por decir la placa tiene un valor de 22 mil pesos solita la placa solita el estampador mis amores 25 mil pesos así como está en esta bolsita y el mantel que utilizó de silicona está a 35 mil así que ya saben mis amores y son de acá de la ciudad de medellín les dejo el whatsapp por acá y si no en la cajita de información listo el día de hoy vamos a estar estrenando lo miren así pueden ver el tamaño del estampador de gps stamping miren eso me encanta porque así podemos ver el diseño es metálico sí chicas es metálico varias de ustedes me han preguntado que si es plástico y no ahí lo pueden escuchar ellos traen su raspador que es este súper bonito varias me han preguntado que las que no son de medellín a qué número pueden escribir mírenlo acá mis amores pausamos ahí pueden hacer sus pedidos y son de bogotá de cali de santa marta cartagena valledupar gracias amores en antes por ese apoyo tan lindo muchas muchas gracias y por la confianza así que cierto amores así que bueno estos son los que vamos a jugar el día de hoy mírenlos acá la placa número 66 también la tengo disponible está la 67 tenemos disponible la hasta la 69 que es la colección son las cuatro que saco gps stamping nuevas y mírenla acá mientras que mis uñas se terminan de secar por completo les va a mostrar miren qué linda y qué bonita el día de hoy vamos a estar tomando un diseño de acá para ponerlo de decoración en tono negro hojita no creo que vaya a escoger hojitas pero sí las de arriba puede ser una bolita un triángulo un cuadrado no hace ahorita miramos así que yo voy a estar por acá esperando que se termine de secar las uñitas a ésta le falta la segunda capita del tono espérenme que se llama rosa limonada que es este estoy esperando que se seque amor es la primer capita para pasar a la segunda y que se termine de secar para que podamos jugar con el estamping tranquilamente porque si no se nos van a dañar a arrugar one bombar así que continúa amores antes de comenzar con el estamping voy a estar aplicando el esmalte llamado gotas de agua yo sé que a muchas les ha llamado la atención mis amores pero también recuerden que esa paisita le gusta probar y utilizar las cosas para salir a darles una reseña apenas llevo una semana utilizándolo hasta el momento me ha gustado para que lo utilizo más que todo para darle como vida a la manicura además algo que no todas estas gotas de agua es que ayuda a que la manicura se que mucho más rápido así que bueno voy a estar utilizando la miran acá solamente una chica me ha dicho que cuando se aplica este esmalte se le recoge el diseño a mí no me ha llegado a pasar mis amores recuerden que lo más importante es que dejen secar muy bien la segunda capa de la manicura no importa que le vayamos a aplicar un esmalte de secado no importa chicas debemos dejarla secar sí o sí porque si no ahí si se va a embombar se les va a volver como chiclo no va a servir se baña la manicura así que bueno ahí les voy compartiendo algo que me gusta hacer es taparlo súper bien tanto que creo que me va a tocar pedir auxilio no chicas ya regreso chicas ya volví yo tapo muy bien los esmaltes chicas para qué para que me duren bastante tengo esmaltes inclusive de hace un año o hasta dos y está bien bueno vamos a estar aplicando las gotas de agua y miren chicas yo los aplicó súper bien desde abajo desde la cutícula hacia la punta eso es algo también súper importante porque si no toman el esmalte transparente que vayan a aplicar desde la punta de la cutícula hacia arriba se les puede bombar la manicura así esté completamente seca también puede pasar miren ese brillo hasta el momento me gusta más adelante mis amores les cuento más sobre este esmalte gotas de agua con el nombre es súper súper llamativo yo sé miren así que bueno de este le doy solamente una capita espero que esté completamente seco y así pasamos a la estamping oa la estampación del día de hoy miren chicas vamos a aplicarle a este y continuamos chicas ya estamos listas para pasar al estamping voy a estar utilizando el esmalte negro que es especial para el estamping mis amores ustedes saben que por si yo hago el estamping con todo tipo de esmalte pero estos son especiales también tenemos este verde los esmaltes aún no los tengo disponibles para medellín apenas los tenga a la venta se los dejo saber por instagram bueno por acá está el sello el estampador miren esa goma miren chicas miren esta belleza ay ya se maluqueó y lo que me encanta es que viene marcadito así que bueno recuerden que algo que me gusta a mí hacer y más con este que se acabó de maluquear es pasarle la cinta para que le quite la lanita lo que tenga miren algo de este estampador que notas que es bien como citó vamos a estar tomando el esmalte negro a ver espérenme yo aquí les hago acercamiento para que puedan ver si vamos a tomar un diseño de acá no sé con cuál irme no sé vámonos con este de aquí vamos a hacer algo diferente hoy de diseño no flores ni hojitas nada de eso así que bueno espérenme son amores que la costumbre de tenerlo a la mano así que bueno vamos a tomar este de ángulo de acá está doble aplican muy bien el esmalte vamos a apoyar ahí sí la placa con el raspador listo nuestro estampador igual la mire lona y qué bonito salió recuerden amores que con la cinta a ver espérenme con la cinta quitamos lo que nos sobra a los lados nunca limpien el remo el esmalte el estampador con removedor el trauma de toda la lista así que bueno espérenme chicas vamos a acomodarnos acá súper bien quiero que me quede acá bien centradito a ver pues a ver aquí concentración total giramos y vuelven y giran y listo miren ahí miren qué bonito y súper diferente pero si lo dicho necesito una flor o algo pues a ustedes se les gusta así amores obviamente lo dejan así pero esta paisita se va a ir por unas hojitas voy a tomar este de acá que me dice yo las otras flores no las tomo porque me gustan más para pintarlas para hacer el estamping en reversa así que bueno vamos a ver miren miren qué bonita como pueden ver el estampador es una cosa de locos alza todos los diseños eso me encanta espérenme chicas que se me había pegado la cinta de la mesa de trabajo estoy limpiando lo que sobra bien chicas aquí me falta otro pedacito y listo miren esa hojita si ustedes quieren la pueden maquillar de verde pero yo la verdad la voy a dejar así porque la quiero acá para que se note más acá en esta uña miren miren qué bonita chicas y como pueden ver el estampador es una cosa genial aquí vamos a dejar secar muy bien el estamping que hicimos para pasar a aplicar esmalte transparente yo no lo aplico porque de aquí a unas horas no va a estar desmaquillando para grabarles nuevamente así que amores esto es todo por el vídeo de hoy déjenme saber qué les pareció si les gustó los colores a mis chicas adolescentes que tenemos en el canal espero que sí y si no también me lo dejan saber no hay problema también recuerden hidratar muy bien sus cutículas antes o después de la manicura este que tengo acá es el aceite de uva con lo que preparamos en el canal ya está listo para que lo apliquemos recuerden que lo pueden aplicar tranquilamente todo el día así que besitos bendiciones los quiero mucho se me cuidan bastante hay amores